las tardes vamos a seguir con nuestro proyecto ya con nuestro multiuso dinosaurio ya bueno diciendo seguimos con nuestro proyecto multi multiusos dinosaurio listo les digo ya corte la cresta les he mandado la cresta que dice dos piezas de la doble miren acá está de esta forma dos piezas ahí está bien cuando esté la doble aquí no se deja nada aquí si aquí dejó un poquito nada más por si acaso a veces nos da la mano siempre una así y la otra así listo una así y la otra así ya listo dos piezas aquí están las dos piezas abriendo nos va a quedar de esta forma así lo abrimos nos queda de esta forma entonces qué vamos a hacer primero vamos a trabajar vamos a colocar vamos a trabajar con la parte que va a ser velar la parte delantera van a cortar dos piezas y un terry un terry más va a centro un terry trabajan el terry y trabajan una pieza van a hacerme primero antes de juntar las dos para que me hagan estas partes las divisiones que tengan la forma pues de un de un dinosaurio miren estas líneas de estas líneas que ven ustedes acá estas líneas que yo les he hecho aquí en el molde y hay aquí una más le hacen una más aquí le hacen ustedes una de estas me olvidaba entonces estas líneas las trabajamos solamente el terry y esta pieza una pieza trabajamos punto atrás o punto máquina ya como si no lo pasan a máquina pero ya con el terry una vez que tienen el terry recién ya coló ya han hecho estas líneas que les digo estas líneas que les he mandado en el molde estas líneas y han hecho juntan los dos recién ya junta con el otro el terry y es esta pieza y si ustedes quieren también le pueden rellenar un poquito y empiezan a hacer el punto festón y si están trabajando con polar da cota si ustedes quieren no pueden coser es depende de ustedes ya punto festón por todo el contorno no se olvide para hacer porque acá atrás mire está no tiene líneas no tienen líneas ya las líneas por eso están estos marcados estos marcados se hace el terry y una pieza nada más una vez que ya entonces recién empiezan a coser esta parte luego tenemos esta pieza no ya hemos hecho esta pieza listo tenemos ahora la cabeza la cabeza la cabeza que son dos piezas de cada vez ya tengo acá dos la cabeza lo abro y nos va a quedar de esta forma la cabeza listo ahora la cabeza es esta parte de acá toda esta parte antes de eso ustedes que tienen que colocar el moflete yo les he puesto blanco creo ahí la casta de un solo color también lo cortado verde no me acordado blanco pero bueno esta parte es entonces lo trabajamos y trabajamos esta parte esta parte va al ras con esta parte de abajo con la cabeza y y hacemos punto festón aquí también le ponemos acá un terry un terry almoflete pongan un terry por acá abajo un terry para que les quede un poquito bultoso o también lo pueden rellenar un poquito pero les recomiendo ponerle un terry aquí en el molde sólo le ha puesto una pieza una pieza dice moflete ponganle un terry un terry y pueden ya el terry y esta pieza pueden ir haciendo punto festón a toda la parte de acá junto a esto de acá más fácil así junto hace así con el terry más aquí punto festón todito y luego aquí hacen el terry y esta pieza y la otra pieza más esta pieza más juntan y hacen los todos empiezan a hacer punto festón con esta pieza más ya así y les va a quedar de esta manera ya miren porque acá tiene punto festón y aquí ha agarrado las tres piezas acuerde está acá de esta pieza tiene terry ya entonces y aquí ya van punto festón ya todo ya listo espero que me entiendan luego qué más nos falta nos falta hacerlas las patitas las patitas se ponen punto festón lo rellenan esto lo van a rellenar ya lo rellenan o si no te ríe un poquito de relleno para que tenga bultito vienen las patitas tiene bultito entonces lo rellena el terry le va a dar la forma y el relleno le va a dar así para como para que agarre cuatro piezas luego encima de las yo una vez recién colocan las uñas estas partes miren les he puesto también en el molde cómo van acá están las uñas las uñas que ya las he cortado aquí también las uñas luego nos está faltando tienen que hacer la los cuernos 14 piezas de cuernos estos cuernitos punto festón ya estos van pegados nada más pegados van al final ya pegados eso me trabaja y también acá tenemos el cuerno central que es esta parte de aquí el cuerno central listo como central los ojos punta atrás punta atrás o punto máquina punta atrás de igual manera los ojos y veces digo tener en el molde igual la boquita y acá también la nariz y en el punto punto atrás ya listo que más nos está faltando listo ahora nos está faltando no he hecho esta parte de aquí los los no no corten todavía el cuerpo que ese cuerpo dos pies repuesto en tela en tela o en dakota lo que ustedes quieran lo que están haciendo esta parte es esta parte de 10 que atrás está de acá este cuerpo que tiene tiene napa tiene terry ya esta parte de castela doble son dos piezas pero esto no lo corten todavía porque porque esta parte debe coincidir con las medidas que le he dado esta parte de acá listo esta parte tiene que coincidir bien a verles acá ya lo cortado final porque acá dice tela doble y acá sólo está la mitad es este cuerpo esta parte de aquí debe tener la misma medida que esta parte de acá les he mandado que hagan 32 por 72 esto mide 32 de este lado a este lado y 72 hasta abajo que es el largo listo esta medida debe coincidir con esta parte de acá por ejemplo aquí esto viene casi así es esta parte de acá esta parte así viene esta parte más grande va aquí y la otra parte va a este lado ya así debe coincidir no no lo corten no lo corten esto todavía déjenlo al final porque porque primero trabajemos la parte de abajo me lo van a dejar la pieza dice cuerpo dos piezas tela no lo hagan por favor eso lo vamos a dejar al final trabajamos ya trabajan todo lo que les he dicho pero esta parte del cuerpo que esté en este mismo color yo lo estoy haciendo ahora verde ya eso no lo hagan hacer toda la parte de nuestro multiuso toda parte de aquí multiuso los bolsillos toda esta parte vamos a hacer cómo vamos a hacer yo ya lo he cortado miren ya lo he cortado la medida y lo y lo van a mirar la medida que es les he puesto yo 72 de este punto este punto yo tengo 72 y de de ancho tengo 32 listo que van a hacer ahora son dos piezas y un terri así les he puesto en los moldes yo ya he cortado dos piezas aquí está ya mi otra pieza son dos piezas ahora me falta el terri ya el terri no he cortado lo voy a cortar recién pero quiero lo he cortado luego les he pedido que me corten los bolsillos 14 por 50 aquí ya tengo cuatro bolsillos tienen que hacer cuatro ya tengo mis cuatro miren dos listo con estas son cuatro cuatro bolsillos listo que van a hacer cuánto mide el bolsillo 50 por 14 entonces primero cómo van a trabajar primero que nada al 72 por 32 ustedes marcan la mitad la mitad de 72 este mi mitad pues está rayado acá ya lo he marcado con tiza sastre rayado y este es el bolsillo el bolsillo cuánto mide este bolsillo mide 50 por 14 de largo tiene 50 y de ancho tiene 14 entonces también de igual manera ya lo he marcado no sé si se nota la mitad de 50 a la mitad 25 lo marco lo marco porque esa mitad me tiene que coincidir con la mitad de aquí esa mitad la voy a colocar acá así mitad con mitad ahí ahí vais ahí ahí lo voy a pegar pero antes antes debo preparar porque si yo luego tienen que coser solo esta parte lo van a distribuir aquí así los cuatro lados deben estar marcados así los cuatro lados de esta forma y esta igual manera le doy van a distribuir de acuerdo a lo que ustedes han hecho así como estoy haciendo loca y este me va a ir acá listo 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 list rayado la mitad y luego me van a coser a máquina a máquina me cosen de este punto a este punto a máquina igual de este punto a este punto de este punto este punto y de este punto este punto los cuatro solamente pero antes de coser acá ya está cosido ya no van a poder después levantar la tela entonces primero antes de coser que van a hacer a este lado de aquí esta parte la parte de arriba me la van a colocar sesgo 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 el cpi sesgo por eso el cpi sesgo a un lado ya entonces ustedes agarran de esta forma de esta forma agarran el sesgo ya de este lado de esta forma para que cuando ustedes voltean van a terminar a este lado y les quede lado bonito de este lado así así va a quedar el sesgo después listo entonces ya va a estar con sesgo todas las partes una vez que ya han colocado el sesgo este lado la parte de arriba recién empiezan a coser ahí si lo cose como ya está cosido que van a hacer después van a agarrar de nuevo sesgo y van a coser ahora allá ya está cosido ahora agarran y ponen sesgo también abajo pero ya ha cosido ya han cosido y luego sesgos de esta forma ponen y luego lo voltean y ya está el sesgo le va a quedar de esta forma pero tienen que primero tienen que coser abriendo de esta forma de esta forma así perdón una vez que ya han colocado acá el sesgo ustedes van a distribuir su pliegue porque porque está grande se da cuenta como ya está en la mitad ya tiene el sesgo acá listo entonces que hacen agarran ahí ahí voy a voy a poner mi pliegue y distribuyo mi tela de esta forma de esta forma hago mi pliegue mi pliegue tiene que ir un pliegue de esta forma listo ahí ya está mi pliegue esto debe llegar acá no miren esto no debe pasar más ahí debe quedar al ras al ras ahí me debe quedar y con la tela que me está sobrando hago mi pliegue si el pliegue está muy chiquito lo muy grande lo achico listo así listo ya tengo mi pliegue y le pongo un alfiler y el banan así debe quedar así listo entonces lo el banan lo el banan y de igual manera a este lado ya igual a este lado la cosa es que ya les les tiene que quedar al ras no me dejen nada los dos deben estar igual porque luego va a venir ahí sesgo no desperdicien la tela una vez que ya han hecho todos los tiempos que son un pie aquí y un pie aquí que van a hacer recién ahí me van a colocar el sesgo este sesgo este sesgo recién recién me colocan el sesgo acá ya está hilvanado los pliegues recién colocan el sesgo de esta forma abren y colocan de esta forma cosen a máquina y luego ya lo voltean el sesgo y les va a quedar así listo así me van a trabajar los cuatro una vez que ya está trabajado los cuatro ya quedó todo limpio entonces recién el sesgo me colocan por todo el contorno para estas esquinas todo ya se agarra acá y se trabaja ya con el terry y la otra pieza y la otra pieza más les voy a hacer un vídeo para mañana y eso yo lo voy a acabar mañana ya como lo estoy acabando mañana pero yo quiero que ustedes me avance hasta aquí al menos avance en esta parte de aquí y van y van y ya mañana terminamos la otra parte listo señores hasta ahí y no por eso les digo al final vamos a hacer mañana recién vamos a cortar la otra parte del cuerpo esta parte que dice cuerpo recién mañana vamos a cortar esto esta parte de abajo esta parte vamos a cortar que es un molde dice así metela doble eso no corte mañana vamos a cortar porque ahí nos vamos a dar cuenta si nos falta o nos sobra si no tiene que estar exacto exacto tiene que dar listo eso hacemos mañana pero hasta aquí avancemos por favor gracias